Te marchaste, prometiste mejorías a otras tierras y yo confié en tu amor Me engañaste cuando más te quería y que me buscarías, traicionaste mi amor Y ahora sé lo que rayos te pasaba, fue la esquiva de tu forma, tu opinión Cuando vi que tu argumento fallaba, me estrellabas en la cara tus mentiras, que dolor Y te voy a olvidar, pues no mereces mi cariño, que sincero Te aprovechaste de mi entrega, de mis sueños, y en otros brazos te fuiste a comijar Te faltó valentía, para decirme que empezaste un nuevo juego Como jugaste con mi amor que fue sincero Pobre de ella, él no sabe que es amar Y pensar que creyente El anillo que al altar me colocaste Lo he cortado de mi mano por honor Fuiste tú que al juramento faltaste Y hoy te queda esa deuda pendiente con mi Dios Yo que tú en las redes me miraras Fue muy bajo lo que hiciste Don Señor, que descaro Te volviste doble cara Cuando pobre no eras nada Y yo aposté por tu amor Y te voy a olvidar Pues no mereces mi cariño, que sincero Te aprovechaste de mi entrega, de mis sueños Y en otros brazos te fuiste a comijar Te faltó valentía, para decirme que empezaste un nuevo juego Como jugaste con mi amor que fue sincero Pobre de ella, él no sabe que es amar Él no sabe que es amar Él no sabe que es amar